Ya ve el aire, ya ve el aire, ya ve el aire del mis día, ya ha venduto un par de males a portarmos la alegría. Señora amo, señora amo, a sonone, a rao, que han tocado el dolce milla y el caseme en el mundo. Allí están les criadores, fortes como el diagas, y les engaixxoraores, per les fines encalzados. Allí está el capaón, pasa el día repitant, y les engaixxoraores, y el carrete carretzant. Allí está el aire, ya ve el aire, las chiquetes que volan él, que están arriba, lo que es. Allí está el aire, ya ve 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 a forjar bombosillo. Llame el amor, llame el amor, llame el amor del cine. Cosa con él, cosa placa y calmería con él. Cosa con él, cosa placa. 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 Cosa con él. Cosa con él.